Secretos de los Famosos Yalix Aparicio, Daniel Bisogno se burla de su inglés. El polémico conductor Daniel Bisogno nuevamente dio de qué hablar. Esta vez no se trata de sus asuntos personales como su divorcio, salida del closet o su pelea con Raquel Bigorra, sino porque en pleno programa decidió burlarse de la pronunciación del inglés de Yalix Aparicio. La protagonista de Roma estuvo presente en el Festival Internacional del Cine de Guanajuato, en donde fue portavoz de la campaña Cero Violencia contra la Mujer. Durante una de sus participaciones, Yalix Aparicio se atrevió a mostrar los conocimientos que adquirió del inglés. Para aprender este idioma, la actriz viajó a Nueva York en los últimos meses y admitió que no ha sido fácil, ya que aún se le dificulta un poco la pronunciación de ciertas palabras. Sin embargo, esto no le impidió usarlo delante del público para responder a un ofrecimiento. Uno de los asistentes al evento le propuso viajar a su país de Asia, a lo cual ella respondió en inglés que estaría encantada. En el programa Ventaneando se mostró un video del momento en el que la protagonista de Roma pidió a los asistentes que le ayuden por si se equivoca, ya que aún le cuesta hablar inglés. Ante lo cual, Daniel Bisogno se burló y comentó con ironía que la oaxaqueña ya habla tres idiomas. El conductor se distingue por expresar su opinión sin importarle lo que piensen los demás, característica que le ha hecho ganarse varios enemigos. Anteriormente, Daniel Bisogno dio una opinión que causó controversia sobre el actor de Roma, Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó al interés amoroso de Yalix Aparicio en la ficción. El conductor comentó que Jorge Antonio Guerrero parece ratero de autopartes. Eso no fue todo. Daniel Bisogno decidió defender a Sergio Goyri, quien se refirió a Yalix Aparicio como pinche India. El presentador aseguró que no fue un insulto, sino que el actor tenía derecho a expresar libremente su opinión. Los demás conductores no hicieron mayor caso al último comentario de Daniel Bisogno y celebraron que Yalix Aparicio esté estudiando inglés y preparándose. Inmediatamente después apareció una cápsula de comerciales, por lo que la opinión de Daniel Bisogno no trascendió en el programa. Pese a las críticas que ha recibido, la nominada al Oscar tiene claros sus objetivos. Y no deja de aprender, la actriz planea dominar el idioma inglés para tener acceso a más oportunidades en Hollywood. ¿Qué piensas de la burla de Daniel Bisogno a Yalix Aparicio? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Suscríbete al canal!